Mucha gente nos pregunta por qué Dios no me da lo que le pido porque no estás preparado para recibirse en sí y llanamente. Hay veces que nuestro problema está en que no tenemos la capacidad emocional de recibir lo que Dios quiere darnos. Porque nuestro corazón no es sano. Y muchas veces si Dios te da a vos que no tenés seguramente un corazón sano, en vez de que esa bendición para tu vida sea bendición para los demás, vas a empezar a pasar facturas. Me explico, ¿verdad? Hay gente tan lastimada que dice, ya va a ver cuando tenga, ya va a ver cuando llegue, me va a conocer. Y saben que Dios nunca te va a dar porque tu corazón no está preparado para recibir. La Biblia dice que según vaya prosperando o creciendo tu alma, tus emociones, Él te va a dar. ¿Cómo están tus emociones? ¿Estás sano tu corazón para recibir lo que Dios quiere darte? ¿O estás todavía escarbando el pasado de cosas que te hicieron? Porque yo quiero decirte algo, si tu corazón sano emana vida de un corazón enfermo va a emanar muerte. Y no estoy hablando de una muerte física, hay gente que asesina a sus familias con sus actitudes, mata proyectos, hay gente que tiene visión, trabajo, esfuerzo, estrategia, llega pero no dura. No dura, destruye porque tiene un problema en el carácter, en las emociones, porque tiene un corazón que no es sano. Entonces vos le pedís a Dios que te dé una bendición, pero en tus manos esa bendición no va a ser de bendición. Es más capaz que destruya. Muchos quieren familia, pero no están capacitados a recibirla. Porque sus emociones no están bien, su corazón no está sano. Necesitamos despertar un corazón sano. Necesitamos sanar un corazón sano. Yo no estoy predicando a la gente que no conoce de Cristo, porque la gente que no conoce de Cristo jamás va a tener una plenitud. Estoy hablando a los creyentes que a pesar de su posición de hijos, no viven como tal. No tienen un corazón sano. Porque lo único que puede acceder a esa sanidad espiritual, emocional, son los que tienen acceso a Cristo, a Dios. Por eso te estoy hablando a vos.